Después de Inu, la segunda es en que el partido se fusionó, otra vez no me acuerdo bien cómo fue la cosa, pero llegaba un entendimiento y ahí fue Ernesto Aranea Rocha de candidato a senador. Y entonces me pidieron que yo fuera candidato porque yo tenía que ir a ayudar a Ernesto Aranea, que se yo, que haya vuelto al partido, que se yo, ya ni me acuerdo, voy a mirar el detalle. Pero tuve que ir, tuve que ir. Entonces empecé a trabajar por Aranea, oiga, y Aranea andaba amarrado con un doctor de victoria. No me acuerdo en ese apellido, pero ese doctor, está, le pasa por el partido nomás, porque después ya estaba matriculado con la democracia cristiana, ya tenía sus amarras por ahí. Entonces yo mandé a hacer esas soleras que llaman, que decían, Luengo, diputado, Aranela, senador. Oiga, estos gallos pescaban esas cosas, la partían, rompían la parte donde decía Luengo y ponían la pura de Aranela en las soleras ahí. Porque era gente muy del leal, muy del leal. Así que yo ahí, no me acuerdo cómo fue la votación mía esa vez. Pero también saqué bastantes votos, pero no dieron para que saliera. Gracias. Gracias. Gracias.